y terminamos el libro de proverbios con los capítulos 29 30 y 31 una promesa también maravillosa ser instrumento de bendición si la mayor parte de las promesas las vemos centralizadas en nosotros lo que dios me ofrece lo que dios me da lo que él me quiere dar lo que él me otorga pero ahora estos últimos capítulos nos hablan de cómo tú y yo no solamente hemos de ser receptores de la bendición sino promotores de la bendición ser como vasos que ven a otros a beber bendición ser como instrumentos para que otros puedan ser bendecidos ser canales para que la bendición fluya a través de nosotros a otras personas y sabes que lo mejor de todo que dios quiere que tú y yo seamos esos instrumentos de bendición porque es una promesa porque produce una dicha interna el saber que en cualquier momento en cualquier lugar y ante cualquier persona tú y yo podemos ser las manos de dios para bendecir a otros una promesa extraordinaria recibe la ponla en práctica que dios que dios se bendiga